¡Tres, dos, uno, salida! ¡Me meto por el camino! ¿Está corriendo bien? ¡Me metes por el camino! ¡Tame, tame, tame! ¡No nos paren! ¿Se quedaba un fuerte aquí? Estamos cercados ya. ¡Tarda menos! El bachito con cerveza ha dicho ¡Venga, suerte, chica! ¡Venga, suerte! ¡No te morderas! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video